¿Qué es el don de la generosidad? Porque es donde más cuesta ser generosos en la casa, que nos ayude a ser generosos con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelitos, porque a veces pliega mucho, le da mucha lata, le da mucha guerra y nos cuesta ser generosos, nos cuesta ser amables con ellos. Pero cuidamosle al Señor, que nos dé esa gracia de entenderle así como María, así como María fue generosa y se dispuso presurosa en camino para servirle a Isabel, que así seamos también nosotros de generosos para servirle a los que nos necesiten. ¡Gracias! 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 Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con usted. ¡Gracias! Proclamación del Santo Evangelio según San Silvio. ¡Gracias! En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Celebramos el cuarto domingo del tiempo del aviento. Y en este domingo se nos invita a invitar a María en su generosidad. En el domingo que escuchábamos nos narraba cómo María, que estaba embarazada, se puso presurosa en camino a servir a su parienta Isabel. Y en ello se destaca la generosidad de María. María es la mujer generosa, que aunque ella está necesitada, pero se dispone también a servir a los que le necesitan. Nosotros tenemos que aprender de María también esa virtud. Y tenemos que aprender a ser generosos como María. Hoy, niños, tenemos que estar muy contentos, porque estamos celebrando nuestro cuarto domingo de aviento. Ya nuestra corona de aviento está en su esplendor. Ya las cuatro luces están encendidas. Si ustedes recuerdan, iniciamos encendiendo la primera y hablábamos del top de la esperanza, que teníamos que ser hombres y mujeres de esperanza, que no nos podíamos sentir fracasados ante las situaciones adversas que la vida nos presenta. Y empezamos durante una semana a alimentar nuestra esperanza. Luego, encendimos nuestra segunda vela y se nos llamaba a la conversión, al cambio de vida, al cambio de actitud, al cambio de mentalidad. Se nos invitaba a dejar abonado al hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo. En el domingo pasado, que encendíamos la tercera vela, se nos invitaba a vivir la alegría, a vivir en el gozo del Señor, a dejar a un lado nuestras tristezas, nuestra amargura, nuestro mal carácter y a llenarnos del gozo del Señor. Hoy se nos invita a ser generosos como María. Y así ya nuestra corona brilla en su esplendor y se supone que estamos preparados para recibir a Jesús en nuestra vida. Estamos preparados ya para que Jesús nazca en nuestros corazones. Y así preparados, nosotros tenemos que volvernos como María, generosa, que portaba a Jesús en su seno. Y cuando llega a visitar a Isabel, Isabel exclama, llena de gozo, una oración hermosa. ¿Por qué? Porque la ilumina el Espíritu Santo y se llena del gozo por la visita del Salvador, por la visita de Jesús. Si ustedes se fijan, María es portadora de Jesús. Nosotros preparados durante todo este mes, durante estos cuatro domingos, se supone también que deberíamos de ser también portadores de Jesús. Y a los que visitemos, a los que nos rodean, a los que están a nuestro lado, deberían de sentirse como Isabel, llenos de gozo. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de irradiar a Jesús. Deberíamos de ser verdaderos portadores de Jesús. Pero hay que revisarnos. ¿Somos verdaderamente nosotros portadores de Jesús? Después de esta preparación que hemos tenido durante el tiempo de Adviento, ¿o qué es lo que portamos en nuestra vida? A veces es triste saber que nosotros lo que portamos son tristezas, amarguras, frustraciones. ¿Qué es lo que portamos? ¿Portamos a Jesús que nos llena de alegría y que llena de alegría la vida de los demás? ¿O va bien cuando la gente se nos acerca, da la vuelta porque somos unos amargados y lo único que hacemos es abonar todo lo que se acerca a nuestra vida? Cuando la gente se acerca a nosotros, ¿cuál es la sensación que tiene aquella gente? Ah, es de tristeza o mejor se mantiene de largo para evitarse problemas. Si nosotros somos verdaderamente portadores de Jesús, deberíamos de ser como María, que cuando visita a su parienta Isabel, Isabel se llena del Espíritu Santo y se llena de gozo y eleva una oración hermosísima. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesús alegra el Espíritu de Isabel y no solamente el Espíritu de Isabel, sino que también a la criatura que llevaba en su sello. ¿Cuál es la actitud de las personas que nos rodean cuando nosotros les visitamos, cuando están con nosotros? ¿Nos mantienen de largo porque somos conflictivos o problemáticos y lo que agarreamos solamente son problemas? ¿O se sienten contentas, dichosas y felices porque somos portadores de Cristo? ¿Qué es lo que portamos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que llevamos nosotros a nuestro hogar, a nuestra casa, después que nos encontramos con Cristo en la Eucaristía? ¿Qué es lo que llevamos? Deberíamos de llevar nosotros a Cristo, porque si venimos aquí fue para encontrarnos con el Señor, a escuchar a su palabra, y deberíamos de ir gozosos, llenos de esa presencia, a compartirla con las personas que nos rodean. Pero a veces es triste, a veces estamos saliendo de la casa, de la iglesia, y ya vamos peleando con el marido, con la esposa, ya vamos renegando, ya vamos quejándonos, y ya hay la presencia del Señor donde te quedó. Tenemos que ser portadores de Cristo, tenemos que ser portadores de esperanza, de alegría, tenemos que ser como María, hombres y mujeres, ciegos de Cristo, que irrañan a Jesucristo con su vida. ¿Cuál es nuestra actitud cuando llegamos a la casa? ¿Llegamos peleando porque no se han levantado los hijos? ¿Llegamos peleando porque los trastes siguen sucios y nadie los ha lavado? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿O llegamos como María, gozosos porque somos portadores de Cristo, a compartirlo con los que están en nuestra casa? Tenemos que aprender a vivir nuestra fe con radicalidad, queridos hermanos, y tenemos que ser verdaderamente portadores de Jesucristo. No nos compliquemos la vida, no le compliquemos la vida a los demás. Si nosotros fuéramos verdaderamente portadores de Cristo, llevaríamos esa alegría en nosotros, llevaríamos ese gozo que lo compartiríamos con nuestros hermanos, llevaríamos esa esperanza y alegraríamos el corazón de nuestros hermanos. ¿Qué es lo que llevamos en nuestro corazón? ¿A quién llevamos en nuestro interior? ¿Qué es lo que estamos irradiando en nuestra vida? María llevaba a Cristo y es por eso que Isabel se siente contenta por aquella visita, porque llevaba a Cristo. ¿Qué está llevando usted? ¿Qué estoy llevando yo? Hay que preguntarnos eso, porque deberíamos de ser verdaderamente portadores del Señor, portadores de la esperanza, portadores de Jesucristo. Esforzémonos y dejemos que salga de nuestro corazón esa bondad. No permitamos que la amargura, que la tristeza, que el dolor destruyan nuestra vida. No permitamos que todos esos sentimientos negativos destruyan la vida de los que nos rodean. Porque cuando nosotros estamos a marcar a los tristes, afligidos y con estas actitudes negativas, le amargamos la vida a nuestros hijos. Le amargamos la vida a los que viven con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que aguantar los malos carácteres de nuestros padres? Las frustraciones de nuestros padres. No debería de ser así. Si a mi papá le fue mal, y le fue mal, y tuvo que pasársela duro, no, pues yo tengo que pasarme la dura también. Mi papá, por eso se tiene que dar mala vida. Tenemos que aprender a aportar nosotros a Cristo y a transmitir la paz de Jesucristo, la alegría de tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso olvidamos del Señor en este cuarto domingo de Adviento que nos conceda la gracia de ser generosos, de ser generosos como María y de llevar a Cristo a los demás. Para que llevándole a Cristo a los demás llenemos nuestro historio de gozo, de esperanza, de alegría, de nuevas ilusiones, de nuevas fuerzas. Que la Virgen María nos acompañe en nuestro caminar y que ella nos dé fuerza para ser cada día mejores cristianos. Nos ponemos en pie y hacemos nuestra profesión.